Bueno amigos, bienvenidos a Castorino y estamos hoy aquí para hablar un poquito del resumen de la conferencia de Star Citizen 2047, la conferencia que tuvimos el pasado viernes. Y bueno, quizá haya sido una conferencia bañada por luces y sombras, con bastantes problemas técnicos y con no quizás el contenido que todos hubiéramos querido. Pero en este vídeo voy a intentar resumir y hablar un poquito de mi opinión, repito, es mi opinión sobre el contenido que han mostrado y las, digamos, sensaciones que me ha dejado. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, habrá haters, habrá los hypers, los que tienen un montón de ganas de jugar. Pero vamos a dar nuestra, bueno, voy a dar mi opinión. Os invito a que cada uno escribáis lo que queráis en los comentarios del vídeo. ¿Qué me ha parecido a mí? Bueno, quizás haya sido una conferencia bastante flojilla y bastante por no decir algo más, porque sí es cierto que han enseñado cosas muy interesantes. Ahora pasaremos a hablar de ellas. Pero han mostrado también muchos problemas técnicos, errores y quizás cosas bastante conocidas ya. Ha sido una conferencia mucho también de, digamos, de marketing, porque han enseñado un montón de trailers y repetidos una y otra vez hasta la saciedad sobre la nueva Origin, la 600i, que es una nave espectacular, sí, no lo pongo en duda, pero que nos la han puesto, pero en todo momento, para aumentar las vendas. Ha aumentado bastante, digamos, su saco de beneficios durante la conferencia, lo que es siempre bueno y va a traer buen contenido, pero sí que es cierto que parece que se ha quedado un poquito floja. Hemos visto también la Cutlass Black terminada, hemos visto el nuevo diseño de la Aurora, que personalmente me gusta, le da un toque más fresco y habrá que probarla cuando podamos en juego. La conferencia ha empezado bastante tranquilita, con nuestro hombre despertando, digamos, en su habitáculo. En ella nos han mostrado un poco el nuevo HUD del MobiGlass, el cambio que ha tenido y las mejoras que presenta lo que es el propio MobiGlass. La verdad, bastante interesante, con novedades curiosas. Como por ejemplo nos dejan ver en esta pantalla, tenemos, bueno, un poco lo que es la distribución de la propia interfaz con nuestro balance, tenemos, digamos, el heart rate, que sería el pulso que tenemos actualmente, las misiones, el estado del vehículo, bastante información en pantalla, la composición, la presión de la atmósfera externa, la verdad, un lavado de cara bastante interesante al MobiGlass, que nos deja un buen sabor de boca. Como digo, es algo interesante de ver y eso, pero quizá no sea un punto fuerte a tener en cuenta, digamos, en lo que es la convención Etsy, ¿no? Del contenido que han mostrado. Como digo, bastante interesante y se agradece una actualización del HUD. Aquí podemos ver también la interfaz de selección de misiones, con las diferentes misiones que podemos aceptar y las diferentes recompensas también. No difiere mucho del que tenemos ahora actualmente, pero sí que es como un lavado de cara más dinámico. Hemos visto también parte de la interfaz de los servicios de vehículo, también como reparación, restock de munición, refuel, la verdad, bastante curioso, que le da un nuevo aspecto también a lo de las naves. Y dentro del propio MobiGlass hemos podido ver también el tema del inventario, del equipo de inventario, que iremos seleccionando por piezas, equipándonos las que queramos. Podemos hacer diferentes, digamos, creaciones. No tiene por qué ser un outfit predeterminado como tenemos actualmente de un traje único, sino podemos mezclar piezas. Y una vez tengamos todo seleccionado, guardamos los cambios y es cuando, digamos, se aceptan los cambios, ¿no? Es cuando te cambias todo realmente. En cuanto aceptas, digamos, el nuevo aspecto completo, el nuevo diseño de tu personaje, lo aceptas y ya está. Hemos podido ver también el nuevo sistema de interacción con los objetos y el entorno, aunque han dicho que pondrán un acceso rápido a base de teclas, pues ahora podemos ver cómo interactuamos con el entorno a base de sacar, digamos, el puntero, ¿no? Y todo lo que podamos interactuar con él se, digamos, rodeará con este aura naranja para poder hacer clic en él y poder así, digamos, interactuar con los objetos de manera más simple. Una vez salimos de nuestro cubículo, hemos podido ver también, digamos, los primeros pasos, ¿no? De este nuevo modo que nos va a sacar una especie de mini tutorial que nos va a indicar un poco los botones de correr. Aunque sí es cierto que es raro utilizar la rueda del ratón para incrementar la velocidad, más que el típico shift de toda la vida. Puede estar interesante y por lo menos tenemos una especie de mini tutorial que nos indicará los pasos a seguir con la interacción de los botones, los comandos y todo eso. La verdad, se agradece y espero que haya algún tipo de tutorial para la nave, aunque no han hablado de esto, pero que estaría muy bien, estaría muy bien para el despegue y el aterrizaje para mucha gente. Durante los siguientes minutos nos han estado enseñando un poco un paseo por el Epsky con nuevos NPCs e inteligencia añadida que, como veis, nos siguen con la mirada, interactúan con el entorno, podemos verlos, digamos, trabajar con su moviglass, nos cruzamos con un montón de diferentes personas que, por lo que dicen, aunque es una inteligencia básica, todos tienen su función, se despiertan por la mañana, van a trabajar, van a hacer sus recados o lo que sea y luego por la noche vuelven a sus hogares o cubículos y lo mismo, vuelven a descansar y rutina. Todos los días tienen la rutina, digamos, especificada y cada uno tiene su función. Por ejemplo, seguimos a este para tener un poco de contacto con él y ya lo vemos que se acerca a uno de los stands de tiendas que tenemos en Epsky y ya se pone a reparar automáticamente algún tipo de panel o algo, ya que es un técnico y sufren a brías, pues tenemos gente reparándola. Luego nos han llevado hasta el bar donde ya conocéis todos un poco el tema de misiones, ya lo hemos visto hace tiempo, el año pasado, hemos visto, digamos, el registro de cómo se cogen las misiones con nuestro compañero que tenemos ahí a la izquierda, el calvo este que nos da las misiones, que todo el mundo conoce. Aunque no ha sido la misión que se ha visto anteriormente, sí que es el mismo proceso, ¿no? Nos han enseñado el mismo proceso de coger las misiones de la otra vez a esta, por lo que digo que no es mucha novedad quizás, no ha sido nada nuevo que nos hayan enseñado. Sí que es cierto que nos enseñaron un poco más el paseo de llegar hasta aquí, ¿no? Y de salir y coger la nave, pero no ha sido realmente un gameplay innovador, porque como recordaréis en la del año pasado no hubo quizás gameplay como tal, nos han enseñado novedades a través de vídeos, pero ha sido más tirando de diapositivas, powerpoint y presentación de todo lo que iba a tener los contenidos de los parches y lo que querían hacer en cada una de ellas. En este han optado más por, digamos, una demostración de lo que es el juego en sí, y quizá le haya salido igual el tiro por la culata, por los temas de bugs y esto que veremos un poquito más adelante. Aquí, nada, cogerá la misión, aceptará la misión y luego irá compañero, porque ahora están en modo multijugador jugando entre dos personas y nos van a enseñar un poco las cosas nuevas que han querido mostrar para lo que es este gameplay. Una de las cosas quizás más interesantes de la conferencia ha sido el reconocimiento facial para, digamos, las animaciones de los personajes en tiempo real, que le da un toque personal, la verdad, al juego. Vamos a tener chat de voz interno dentro del propio juego, pero lo de coger los movimientos de la cámara va a ser algo interesante. Quizás para la gente que grabe su cámara y haga gameplays no puedan coger los dos, digamos, el programa de la cámara a la vez, pero bueno, ya veremos cómo funciona esto más adelante, aún tienen que darle un pulido porque, como veis, hace gestos bastante extraños, aunque sí que es muy parecido al de la cara de la persona, todavía parece que le falta algún pulido. Hemos visto también añadidos de lo que es el volumen de las voces, según se acercaba o se alejaba el personaje, según se ponía por la derecha o por la izquierda, aunque estaban cambiados, juraría el sonido en la conferencia, pero bueno, como digo, esto tendrán que pulirlo, pero bastante interesante esto del reconocimiento facial y esto nos puede dar momentos muy de risa en lo que es el juego, digamos que le ha dado una inmersión mejorada. Además, la personalización del personaje puede ser de estas que te permite infinidad de combinaciones, haciéndote, digamos, creer que tú realmente estás en el juego, haciéndote la cara lo más parecida posible a ti, va a ser un punto a tener en cuenta. Aquí vemos un poco cómo funciona realmente en tiempo real lo de captura de lo que es la cara, como vemos, toma como referencia los ojos, la nariz, las cejas y la boca, aunque tiene un punto, digamos, de visión máxima, sí que nos permite bastante giro en lo que es la propia cabeza, o nos permite bastante movimiento. Es un punto a favor también de esto, ya no solo que la traqué desde el frente, sino que los movimientos de la cabeza también van a ser acorde con lo que es el personaje, pudiendo levantar y agachar la cabeza mientras el personaje lo haga también, y girando hacia los laterales para girar un poco la cámara. Va a ser quizás un poco incómodo hacerlo mientras vemos la pantalla, porque teniendo en cuenta que si giramos la cabeza hacia un lado, vamos a estar mirando hacia un lado, o tenemos pantallas curvas, o tres pantallas, o va a ser bastante complicado estar mirando la pantalla mientras giramos la cara para ver lo que hay en el otro lado, porque digamos que es como un tracker de realidad virtual, como vemos aquí a este compañero mover la cabeza, que se mueve hacia los lados, como veis tiene que estar fijamente en la pantalla, entonces si nosotros vamos a girar la cabeza para mirar hacia un lateral de la nave, vamos a tener que mantener los ojos de frente, lo que va a ser bastante incómodo quizás el tema de lo de echar un vistazo a los lados. Repito, esto habrá que verlo, habrá que ver cómo funciona realmente, si permite mucho amplio espectro, digamos, de movimiento, o será algo más como personal para los paneles a lo mejor de las naves y todo esto, que pueden ir muy bien. Como parte de lo del reconocimiento facial, nos han mostrado un proyecto de cámara con el que están trabajando, aunque han hablado del joystick, no han querido dar muchos detalles, que tienen pendiente durante bastante tiempo ya, ahora están trabajando en la cámara para el track de movimiento facial. Han dicho que se podrá utilizar cualquier cámara, pero que lo ideal sería una que grabe alta resolución a 60 frames, para tener, digamos, el mayor reconocimiento facial y que funcione todo correctamente, ha aprovechado también para hacer un poco de publicidad e intentar vendernos el producto. Todavía no se sabe precios, pero ya veremos más adelante cómo va evolucionando este proyecto. Aquí podemos ver lo que os comentaba hace un momento, que puedes mover la cabeza para echar un vistazo por dentro del cop kit, de la cabina, como veis, moviendo un poquito la cara, digamos que vamos a tener un poco más de visión sin tener que girar el ratón, que lo va a hacer más realista quizás a la hora de jugar, pero es eso, seguramente venga mejor condicionado a pantallas curvas, dos pantallas laterales, quién sabe, al menos podemos fijar movimiento con los ojos hacia el panel y nos va a dar bastante inmersión en lo que es el propio juego y seguramente le dé un toque distinto y gracioso. Siguiendo con el gameplay, se dirigían ahora a las tiendas para armar un poco a sus personajes para poder realizar esta misión sin ningún problema. Nos mostraban un poco la de las armas también, con las nuevas armas que están activas en el juego, en la versión en la que están jugando ellos, por supuesto, con la Railgun que estaban preparando para lo que es, digamos, esta misión que han seleccionado. Nos han presentado también el sistema de compra para los componentes de las naves, en la que visitaban Doompress Depot y ahí podremos encontrar diferentes componentes, como generadores de escudo y más piezas diferentes para nuestra nave. Así que vamos a tener en juego también el tema de, digamos, un poco armar nuestra nave con componentes mejores. Nos vuelven a mostrar un poco la caracterización del personaje, digamos, el equipo que tiene que llevar para salir al exterior. Como veis, va equipándose por partes, digamos, lleva primero el mono por debajo y luego se va equipando piezas de armaduras diferentes. Como han dicho, será todo, digamos, a nuestra medida. No hará falta ponerse un traje entero, así que podremos combinar diferentes piezas de diferentes armaduras, lo que está bastante bien y le va a dar un diseño muy personal a cada personaje. Otra cosa que me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante son las llamadas in-game. Vamos a tener una especie de Skype, por decirlo de alguna manera, o Discord, con llamadas y videoconferencias con otros jugadores que están jugando actualmente. Ya no solo, digamos, por voz o por proximidad, sino que vamos a poder llamarlos con el MobiGlass o incluso, veremos más adelante, con la propia interfaz de los paneles de la nave, en este caso el URSA, para tener llamadas en tiempo real con personajes. Como veis, está grabando la cámara, entre comillas, cámara del otro piloto con el que estamos en contacto, que está acercándose con su propia nave y vemos, digamos, en tiempo real, llamadas, videollamadas con otros jugadores, lo que es un punto muy fuerte y quizás de lo mejor que han enseñado en la conferencia. Y es a partir de aquí, cuando empezamos a ver errores y problemas técnicos a lo que es en el juego, en el gameplay que nos estaban mostrando. Una vez despegamos con la áquila, la constellation áquila que nos han mostrado, como veis ahora en pantalla ha habido una especie de bug, se ha desaparecido el planeta al llegar a nuestro destino, se les ha desconectado lo que es el piloto central, por lo que no han podido tener más control sobre la nave. La verdad, bastantes problemas a partir de aquí y que nos deja con un sabor amargo de boca, ¿no? Mientras nos estaban mostrando cosas, aunque ya vistas, con novedades, como el tracking de la cara, las cámaras que las presentaron después, pero bueno, más o menos hablaron de ellas, las llamadas in-game de videollamadas entre jugadores, que está muy bien. A partir de aquí ya, como digo, se sucedieron los problemas. En este caso intentan tomar el control con otro personaje, pero no se lo permite la nave. Está totalmente congelada porque es como si estuviera totalmente controlada por el anterior piloto, que no se encuentra en el juego, por lo que han tenido que resetear, volver a iniciar todo las misiones, la recolección de, digamos, de cosas en las tiendas para poderse acercar aquí otra vez y confiar en que no tuvieran más bugs. Aprovechando el paro mientras arreglaban los problemas técnicos, nos han mostrado un par de comerciales, en este caso el de la Kudlas, pues para ir animando un poco al público, que no se desesperaba tampoco mientras arreglaban los problemas. Y, como digo, aunque están bien, quizás estos huecos de problemas y rellenos no han sido los más acertados, ¿no? Poner comerciales para meter a la gente en medio y no tener nada preparado para llenar estos vacíos, pero bueno, son cosas que tampoco hay que darle mucha importancia y sabíamos que los bugs iban a estar ahí. Así que esperamos con paciencia que lo arreglaran y volvimos con el gameplay. Ok, aquí ya volvimos al punto donde se había, digamos, parado por el tema del bug. Retomaban desde aquí, bajaban, digamos, a la superficie terrestre para completar o iniciar la misión. Vemos los efectos de entrada en atmósfera con esa, digamos, masa de calor alrededor de la cabina de pilotaje. La verdad, bastante curioso la entrada en lo que es la atmósfera y en la áquila, pues queda bastante bien con esta, digamos, curvatura en el morro acristalado. La verdad, muy curioso. Vemos aquí otro problema pequeño en este caso, pero sí un problema, por lo que decían ellos, de sincronización con los servidores. Como vemos, baja el Lursa, pero se queda como medio atascado ahí en medio de la plataforma y, aunque no lo estamos viendo ahora, aparece de repente abajo y nos comenta Chris que sí, que son, digamos, problemas de sincronización con los servidores. Que tienen que tenerlo arreglado en breves, pero que están todavía trabajando en ello. Vemos algún problema también de iluminación y en este caso iban a recuperar la caja negra de la nave para entregarla en la misión. Y vemos como el que la coge de repente le desaparece de las manos. Un bug tampoco sin importancia, pero vemos como desde la otra perspectiva del otro personaje sí que la lleva en manos. Así que eso, no la tienen muy en cuenta. Seguirán un poquito más adelante para subirla a Lursa. No nos enseñan el momento de subirla, lo que estaría bastante bien por el tema de que, como decían, puedes recolocarla como quieras tú en los accesos para carga. Y no sabemos si nos la han mostrado porque, como veis, se estaba medio bugueada y no se le veía al que la transportaba o simplemente porque no estaba activo todavía. O se han olvidado que también podía ser. Pero en cualquier caso no nos muestran exactamente cómo es el proceso de carga de un paquete a la propia nave. Una vez cargado el paquete, vemos como arrancan hacia la constellation y de repente nos aparecen unos piratas. Supongo que todo bastante preparadillo para que veamos un poco de acción. En el que, bueno, lamentablemente destruyen lo que es la áquila. Y a partir de aquí intentarán salvar la vida los del rover. Y lo intentarán de la manera más rústica que han podido, digamos, hacer. A base de disparos con la Railgun. Pues imagino que por eso la han cogido y se han preparado con esa arma tan potente para una misión, entre comillas, tan sencilla. Como vemos ahí en el momento de explosión de la áquila, los, digamos, piratas en las cundas están buscando ya al rover para abatirlo. Y empiezan a haber una especie de persecución con disparos por el frente. Bastante espectacular quizás, por decirlo de alguna manera. Aunque sí, sabemos todo el mundo que está preparado, pero bueno, que nos deja un buen sabor de boca. Aunque sí que hubo problemas de frames en alguna ocasión. Pero bueno, bastante conseguido lo que es el, digamos, el combate, ¿no? Espacial entre naves y eso. Seguramente fijar un rover y matarle un misil no creo que sea muy complicado tampoco. Con un par de cundas esto tendría que ser bastante más rápido. Pero bueno, en cualquier caso, vemos ahora cómo intenta disparar a la cundas con la Railgun. Bastante complicado y esto depende mucho también de lo que es el piloto, ¿no? Que nos ponga en buena posición. Como vemos aquí, no tiene muy buen ángulo de disparo en algunos momentos. Y aunque acabará acertando, como veréis ahora mismo, quizá haya sido por estar más preparado que por acertar. Porque dispara un poco al aire y de repente explotan. No sabemos exactamente si es por un tema de delay o de algo de eso. Porque no se ha visto tampoco por qué. Vemos una bucaniera ahí flotando en el aire. Aunque no le da, desaparece en el horizonte. Y una vez controlada la situación, ya vemos cómo el compañero, el que estaba, digamos, disparando, cierra la compuerta. Y pasa a tomar mandos otra vez del control, digamos, del acompañante, ¿no? De lo que es el propio Ursa. Intenta excavar un poco a la Kuldas, como vemos otra vez. Aunque están bastante tranquilos por ahí arriba. Empiezan a dispararse entre ellos. Porque, como vemos, viene ayuda. Vienen dos Glavius a echar una mano. Y aquí tenemos otra vez lo de las llamadas internas de lo que es el propio juego, ¿no? Teníamos las del Mobiglass, bastante interesante. Y aquí vemos en las propias pantallas del rover. Que imagino que cada nave tendrá sus pantallas. Viendo en tiempo real una llamada con otro, digamos, jugador, ¿no? Al que están pidiendo ayuda. En este caso, el otro está grabando con, digamos, el Mobiglass desde otra nave. Y nosotros lo estamos haciendo. Bueno, nosotros, el jugador que estamos viendo ahora mismo, lo estaba haciendo desde la pantalla del rover. Como digo, ahí tenemos ya las Gladius peleándose con las Bucanir. Un poco caótico y bastante mal colocados el tema de los combates. Pero bueno, ese es un poco de espectáculo, ¿no? Para lo que es la misión. Y hemos visto también, en esta parte del gameplay, a una nave que no habíamos visto antes. Y de la que han salido las Gladius. En este caso, vamos a poder ver por primera vez en vuelo. Ahí si la veis arriba a la izquierda. No se ve, aprecia muy bien, pero la veremos más adelante. Al Aydris. Una nave muy grande. Una de las primeras naves capital que van a meter en el juego. Y la verdad, bastante interesante. Con algún bug, como veremos ahora. En tema de subir carga y alguna puerta que se queda así, más o menos atrascada. Pero hemos visto el interior, hemos visto un montón de cosas. Y la verdad, se ve bastante acabado. Aunque tienen que pulir muchas cosas todavía. Como veréis, la verdad, se agradece poder ver una de estas naves también en acción. Y las veremos más adelante con un par de combates espaciales que tienen preparado. Aquí vemos ya como la Aydris comienza a descender para, digamos, acoplar el rover en su interior. Poder rescatar a los que han quedado un poco, digamos, tirados en este planeta con la ayuda de esta gente. E intentaremos salir. Vemos salir el copiloto. Un poco, supongo, para darnos alguna indicación de lo que es la entrada en la propia Aydris. Como sabréis, el año pasado ya hubo problemas con el tema de las rampas y el aterrizaje de las naves. Parece que todavía no acoplan suficientemente bien. Vemos que se repliega de todo, que se abre de toda la rampa. Pero parece que no acoplan suficientemente bien todavía a los terrenos. Y cuando vas en un coche, en un vehículo o algo de esto, que no puedes saltar con él. Porque una persona al final salta o una nave acaba volando. Pero en un rover es bastante complicado. Vemos como intenta reubicar otra vez la nave. Tiene que despegar y moverse un poquito más adelante. Para buscar una posición que le permita la cuesta entrar en el interior de la rampa. Porque si no, digamos que el acople entre la rampa y el suelo no queda suficientemente alineado. Y es un problema para subir el rover en este caso. Como vemos, el polvo desde la nave no se ve tanto, como se está viendo desde aquí. Supongo que porque las texturas no cargan tan bien desde arriba. Pero aquí vemos ya el primer problema. Que vemos la rampa un poco vibrar, que no acaba atascándose. Entonces no permite al rover subir. Tendrán que repetir el proceso, dará una vuelta, saldrá el rover, dará una vuelta para poder recolocarse. Aquí vemos como la Claudius intenta desviar la atención de lo que es la Idris en sí. Para que no nos fijemos mucho en el bug que acaba de pasar. Pero hay muchos ojos en esto y al final acabamos viéndolos todos. Vemos como se recoloca el rover por abajo. Aquí vemos una toma desde abajo con la niebla y eso. Que la verdad dificulta bastante ver el interior de la nave. Quizás es más práctico apagar los motores y que el otro pueda entrar. Pero como no funciona tampoco lo que es el acople, pues ahora mismo tampoco importa mucho, ¿no? Si no vemos. Aunque si es un rescate rápido, lo mejor es siempre tener los motores encendidos. Vamos a ver como intenta otra vez subir el rover. Como veis, se queda atascado de nuevo en la rampa. Y de repente parpadea un poquito. Se queda media rampa. Por desgracia no es capaz de subir. Quizás otra colocación hubiera sido más óptima. Mucho más abajo. Y de repente vemos como se desintegra totalmente, ¿no? Que la rampa acaba aplastando el rover y desaparece. Es decir, se parten mil cachos. Y no hay manera posible de que podamos subir. Como veis, el personaje sube perfectamente. Porque tiene un salto, evidentemente. Entonces pasa ahora a lo que es la entrada de la Idris. Dará una vuelta por dentro. Y se intentará dirigir a, digamos, a la cabina, ¿no? Vemos que es bastante amplio el espacio. Es enorme. Aunque hay algún bug, como veis ahí, del arma y alguna cosita. Vemos que es bastante grande lo que es el interior de la Idris. Habrá que verla más a fondo. Sobre todo a la gente que la tiene y que pueda jugarla. Aquí nos enseña un poco los campos estos, digamos, como de fuerza. No de fuerza en sí, pero sí campos, digamos, como de una atmósfera presurizada dentro, ¿no? No hace falta tener las puertas cerradas para respirar. Como vemos, el jugador se quita el casco para que todos podamos ver que hay oxígeno en el interior. Y es esta cortina así medio azulada que nos permite respirar dentro sin tener ningún problema. Vemos que se cierran las compuertas. Cierra la trasera también sin ningún problema. Funciona bastante correcto eso, pero todavía, lo que digo, falta alguna mejora de acople al suelo. Desde aquí podremos despegar naves y podremos andar por el hangar sin tener las compuertas cerradas para eso, permitir el despegue y el aterrizaje de las naves que queramos mantener dentro de lo que es la Idris, ¿no? Como hemos visto en las Gladius que salían, pues lo veremos un poquito más adelante. Una vez terminado con el gameplay, nos han mostrado un poco, digamos, unos combates espaciales, ¿no? Bastante espectaculares, aunque con ciertos errores de rendimiento, caídas de FPS brutales, pero que muestra, digamos, el potencial armamentístico de lo que es la Idris, ¿no? Y el proceso de aparcar y despegar con las naves en su interior, con las Gladius en este caso. Como digo, se han enfrentado dos equipos en dos rondas, buenos y malos, por decirlo de alguna manera, y la verdad bastante curioso, lo que pasa que no se ha visto tampoco mucho gestión de lo que es los escudos, no hemos visto tampoco nada, hemos visto mucho disparo, como veis aquí la Idris, pues ya con algún desperfecto en el interior, vemos como se abre, digamos, la boca, lo que es la bahía de carga del frontal, y vemos salir una de las Gladius. Vemos como en la pantalla inferior se dirige hacia lo que es la bahía para salir con las Gladius. Bastante impresionante, vemos la Bucanir por encima, aquí vemos a empezar a notar los problemas de rendimiento en cuanto enfocan a lo que son las Idris grandes, y vemos como se disparan entre unas y otras. Como digo, bastante impresionante, como decía mucha gente, esto parecía a Star Wars, pero sí que había ciertos problemas de rendimiento, es normal, estamos hablando de una Alpha, no es ni una Beta, y esto todavía le queda un pulido bastante intenso, son naves que acaban de salir, como quien dice, la Idris es una nave que todavía no se encuentra en el juego y están preparando, están puliendo todavía. Hemos podido ver también, si nos fijamos en la Gladius, en la parte izquierda, perdón, derecha e inferior, vemos la nueva recolocación de los paneles y el HUD para la nave, que ha sufrido una ya con el cambio de motor gráfico, pero ahora han cambiado otra vez de nuevo. Aquí vemos ya como pasa una cerca de la otra, de la Idris, como digo, bastante impresionantes las naves, y habrá que ver cómo son deficientes en combate. Aquí vemos uno de los frame draws de los que hablábamos, que parece esto que va fatal, o sea que no se pueden mover realmente, aunque sí que es cierto que puede ser, digamos, de las cinemáticas, del modo cinemática del propio juego y no del gameplay en sí, porque como vemos en primera persona no hay tantas caídas de frame draws, sobre todo desde las Gladius, pero sí que desde el modo cinemática, desde la cámara de fuera, se ve bastante fatal, por no decirlo de alguna manera, se ve fatal. Aquí vemos como explota, empiezan a hacerle mucho daño a una de las Idris, y acaba reventando en una explosión bastante impresionante, que deja un montón de cascotes por el espacio. La verdad, bastante currada la explosión, en este caso funciona correctamente, pero en la segunda ronda la explosión peta por completo lo que es la imagen, ¿no? Mientras nos preparaban la segunda ronda para ver otro combate espacial y ver quién ganaba esta vez, nos han mostrado el anuncio de la A600i, que aunque se ve una nave impresionante y muy bonita, la han puesto a la venta por unos 412 euros, 442 versiones, juraría la de turismo y exploración. Una pasta, la verdad, sin saber... Es muy complicado poner naves a la venta sin saber lo que traen, aunque sí que es cierto que traen una breve descripción. En la página no encuentras tampoco mucha información relevante a lo que es la nave en sí, si te puede gustar o no. Entonces, hacer una inversión de 400 euros por una nave que todavía no está en juego, sí que es un concepto, compras el concepto en sí, si te gusta, pero sí que es un problema después de tantos años y viendo el mal rendimiento que tuvo durante esta conferencia, que repito, es una alfa y seguramente cambie todo para bien el año que viene o los dos próximos años, porque no creo que veamos ninguna fase final del juego hasta 2020 o mucho más allá, pero sí que es complicado poner la venta en productos de tanta pasta cuando enseñas en una conferencia un juego que te funciona relativamente mal. Entonces, seguramente sean carne de cariñón durante estos días y poco más nos han mostrado en lo que es la conferencia. A partir de aquí, como vemos, acaba lo que es el comercial de esta Origin 600i. Luego pasan a la segunda ronda y con eso terminan ya hablando un poco del desarrollo, de lo que les queda todavía hasta poder sacarla a 3.0. Juraría que ahora mismo está el 9 de octubre el objetivo, pero ya se está especulando que se va a retrasar otra vez, entonces, bastante complicado. A mí la verdad me ha decepcionado, no bastante, pero sí un poco la conferencia, ha sido mucho mejor la del año pasado, e incluso imágenes que nos han ido pasando durante lo que es este año y el anterior, han traído casi más contenido que esto, porque al final son cinemáticas que hemos visto ya, son cosas que hemos visto ya, lo del gameplay, el sistema de emisiones de lo que es el VAR, ya lo hemos visto, aunque más completo en este caso. Cosas nuevas que nos han mostrado ahora, bueno, hemos podido ver la Idris en acción, los modelos nuevos de la Kudlas y la Aurora, hemos visto también lo de, quizás, lo que más destaque es el tema del reconocimiento facial, aunque también tirando un poco por la venta de sus cámaras, entonces es un poco blanco y negro ese tema. Hemos visto lo de las llamadas internas, ¿no? Que eso sí que es un punto muy a favor y que, la verdad, impresiona bastante a la gente, el tema de poder llamar con el movilaz o las pantallas, le da mucha más inmersión al juego, y quitando esas cositas no hemos visto mucho más. Quizás hubiera sido muy distinta la reacción del público, si al terminar la conferencia nos dicen que está activa la 3.0 y ya podemos jugar, hubiera sido un puntazo muy grande, pero va a tocar esperar. Hubiera sido también curioso, alguna novedad más, no digo que tuvieran que centrárselo en el gameplay, han estado haciendo durante estos días también conferencias con showroom y han mostrado, pues, digamos, más jugabilidad, ¿no? En lo que es en las superficies terrestres, con varias armas, varias naves, entonces, al final hemos visto bastante gameplay, ¿no? Pero sí que parece que le ha faltado algo a la conferencia en sí, le ha faltado un poquito de chicha. Recuerdo, esto es mi opinión, es una opinión de haber visto la City of Zen Kong, sois libres de tenerla vuestra, os invito a que escribáis lo que habéis visto en la conferencia, qué opináis sobre ella, qué puntuación le dais, y no mucho más que deciros, lo dejaremos por aquí, os dejaré como siempre en la descripción un link a mis redes sociales por si queréis seguirme, os dejaré también el código promocional para utilizar los que estéis dudosos y queréis comprar Star Citizen, os llevaréis 5.000 créditos al instante, recordamos que estamos a 4 o 3 reclutas de sorteo de nave, así que os invito a que utilicéis el código, y nada más, como siempre lo dejaremos por aquí durante una temporada de Star Citizen, esperemos a que llegues a 3.0 y podamos traer algún gameplay y probarlo un poco más a fondo, esperemos que no con tantos bugs, y les deseo mucha suerte, que pase rápido el problema que hubo durante esta conferencia, que os olvide rápido la gente y no se crea una bola muy grande de problemas, y nada más, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscríbete al canal para más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente, un saludo, amigos, gracias, chao, chao.